Nuestra misión, como casi la de todas las asociaciones de salud, es beneficiar a los pacientes, ayudarles a conseguir la mejor calidad de vida. Tenemos muchas actividades para ello, actividades que se desarrollan en servicios, que son el primero, el trabajo social, que es fundamental, porque digamos que es la puerta de entrada de los socios y de las personas que no son socios, pues para informarse de qué consiste la asociación y también en qué consiste las tareas que hacemos y la propia enfermedad. Tenemos servicios de psicología, nos hemos dado cuenta que es importantísimo y es un servicio que no se da solamente a los pacientes, a las personas con fibrosis quística, sino también lo extendemos a la familia, padres, madres e incluso abuelos, en definitiva a todos aquellos que lo necesiten. Tenemos también servicios de fisioterapia y es fisioterapia a domicilio. Con las características de la enfermedad, pues es importante que las personas con fibrosis quística no se reúnan en un mismo espacio. A partir de este año también vamos a tener nutricionista propio, es importantísimo la nutrición, la fibrosis quística. En definitiva son servicios que no acuden los socios a la asociación, sino que, como he dicho por las propias características, es la asociación la que acude a los socios, los mantiene. Y hacemos y cubrimos las necesidades que lamentablemente todavía no cubren la sanidad pública. Nos vemos en la asociación.